Ah, no, es mala mía, sí, es mala mía. Bueno, fue una medida bien adoptada porque el mundo ahora, mi mito, tiene la pandemia por el mundo y fue una medida que tomó bien para la población para que menos se contagie lo que está pasando por el mundo. Ok, tienen ustedes, la salud pública le ha dado algunas orientaciones de cómo manejar los productos alimenticios aquí. No, todavía no han pasado por aquí y lo esperamos porque parte de la población necesita orientación de lo que está pasando porque no hay algo leve que está pasando. Es una pandemia mundial y queremos orientaciones más para la población que no conoce del tema que está pasando. Muchísimas gracias, vamos a continuar por aquí a preguntarle a otros mercaderes acerca de las medidas adoptadas por el presidente de la República Dominicana. Buen día, ¿cuáles son las medidas que adoptó el presidente de la República? La veo bien porque es la máxima autoridad del país. Primeramente que Dios me le bendiga a todo el mundo y termino con un versículo bíblico donde dice, si mi pueblo se humillase, creo que debemos humillarnos delante de Dios. Hemos sido bien rebeldes, hemos sido bien maestriados en lo que se habla, en lo de Dios, en lo del Señor. El pueblo no quiere asumir las responsabilidades que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Ya Salud Pública ha venido por aquí a orientarle sobre el manejo de los productos en esta temporada? Claro, sí, ya estuvieron por aquí, ya dijeron que en estos dos días ya es la última vez, que ya quieren todo arriba en mesa. Nada en el suelo, ayer ya estuvieron por aquí. No te puedo decir que otro día fue ayer, Dios me le bendiga a todos. Muchísimas gracias, vamos a continuar con las opiniones de los mercaderes. Saludos, buen día. Hermano, estamos en vivo para de mañana. ¿Cómo usted considera las medidas adoptadas por el presidente de la República? Muy bien, porque hay que entender que es una enfermedad mundial y hay que estar consciente. Yo me encuentro bien con esa medida, porque hay que tratar de salir poco a la calle para evitar este contagio de todos los seres humanos. ¿Y Salud Pública ha venido por aquí para orientarle sobre el manejo de los productos? No, todavía no. Pero esperamos que pasen, porque ellos son los únicos que pueden mantener el orden. Muchísimas gracias. Continuamos por aquí los muchachos, los vendedores de aquí del Mercado Público de San Francisco de Macorís. Buen día, hermano. Las medidas adoptadas por el presidente, ¿cómo usted las considera? Está muy bien eso, para nosotros protegernos de ese virus que anda por ahí, que es muy maligno. Entonces, está bien. Le damos gracias a Dios también al presidente. ¿Salud Pública ha venido por aquí para orientarle sobre el manejo de los productos? Sí, sí. Seguimos en el Mercado Público de San Francisco de Macorís, conociendo las opiniones de los mercaderes acerca de las medidas adoptadas por el presidente de la República Dominicana. Vamos, Víctor, a movernos más adentro del mercado para seguir con las opiniones de los mercaderes aquí en San Francisco de Macorís. Hermano, bien, vamos. Hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo usted considera las medidas adoptadas por el presidente de la República? Oye, muy buena, muy buena, Dios. Sabe que esas son medidas que son correctas, porque sabe que hay problemas que hay con esas enfermedades, hay que buscar la solución. Claro, claro. ¿Ya Salud Pública ha venido por aquí para orientarle sobre el manejo de los productos? No, no, yo todavía no he pasado por aquí, no. No, no he pasado. Ahí escucharon ustedes, han sido las opiniones de los mercaderes aquí en San Francisco de Macorís sobre las medidas adoptadas por el presidente de la República, Danilo Medina, para evitar el contagio del coronavirus. Es todo lo que tengo hasta el momento. Más adelante, continuo con las informaciones. Ahora pasamos con ustedes a los estudios. Gracias.